El día de hoy, el 10 de septiembre del 2019, se da conmemoración al Día Mundial de la Prevención del Suicidio, una problemática que llama la atención a la mayoría de las entidades de salud y en general a la comunidad, pues se da de manera que está preocupando al entorno social debido a la concurrencia que se da. Hay que hablar básicamente de este fenómeno desde una manera muy amplia porque no se puede definir en realidad por qué razones específicas se da esta cuestión. Hablando un poquito en cuestiones de estadísticas, el suicidio es una de las causas de muerte que ocupa el tercer lugar en el mundo, fuera de lo que son los homicidios y los accidentes. Vemos que en el mundo anualmente se están dando alrededor de 800 muertes ocasionadas por suicidio. Esto también saca una estadística de que cada 40 segundos una persona comete un suicidio y cada 15 segundos una persona piensa en hacerlo. Y hablamos de que básicamente dentro del mundo ocupa una cantidad muy grande en las cifras de las muertes ocasionadas por este fenómeno. Dentro de Manaví verá que la cifra está más o menos ocupando como Manaví, como provincia, porque no se han sacado todavía un dato estadístico de lo que es el Carmen específicamente, pero en Manaví más o menos ocupa como el quinto lugar dentro de todas las provincias de Ecuador. Hay una idea, una percepción que yo tengo relacionada al suicidio. Por así decirlo, la causa final o más bien el fondo de lo que a una persona le lleva a cometer un suicidio es el dolor emocional. Básicamente porque quizás no tuvo las medidas o no tuvo las habilidades de afrontamiento por determinada situación problemática que tuvo. A veces se da también por trastornos de ansiedad o trastornos depresivos. Vienen también relacionados a situaciones o condiciones físicas que son irreversibles. También vemos en ciertos casos los trastornos mentales que sí se pueden dar. Y también va ligado a lo que son el consumo de alcohol y las drogas. Entonces, retomando un poquito con la idea principal de lo que le decía acerca del dolor emocional, pues es una de las razones que hace que la persona llegue a ese punto porque básicamente nosotros tenemos un umbral de lo que es el umbral del dolor físico, pero así mismo también tenemos un umbral del dolor emocional. Este umbral llega hasta cierto límite y la persona pues no ve otra alternativa más que quitarse la vida y dejar de sentir ese dolor. Se sabe también que es una causa de muerte en la población de 15 a 29 años. Se conoce que esa es la razón de muerte también de estas personas que más o menos tienen entre esa edad. De ahí ninguna de las personas está exenta al que pueda llegar a pensar en algún momento en quitarse la vida o arrebatársela por esta misma razón. Al hablar así específicamente de esta pregunta podemos nosotros como que no enfocarnos en algo preciso porque hay muchas razones, como le decía, las razones anteriores, pero muchas veces se da porque en el entorno en el que me encuentro no estoy de pronto siendo atendido o no prestan la atención que de alguna u otra manera merezco o de pronto yo no tengo esas habilidades de poder sustentarme o apoyarme en algo. A veces que es un foco de conflicto que yo veo bastante acá en la atención que se da en el hospital son los problemas familiares, la comunicación, la poca convivencia o la poca funcionalidad que tienen en las relaciones interpersonales y familiares, sociofamiliares. Y verá que esto aquí es una de las razones más enfáticas que se da en cuanto a los intentos autolíticos, los intentos de suicidio en adolescentes. Los adolescentes que llegan acá a consulta o los adolescentes que son atendidos en emergencia por este evento se da a que el trasfondo de todo esto pues es los problemas familiares. Exactamente. Esa es una de las preguntas creo que más importantes que debemos de abordar acá y es que primero que todo hacer conocer a las personas que están pasando por una situación de esta y bueno algo que se me saltó por alto de indicar es cuando las personas empiezan a tener cambios en el comportamiento que son las posibles indicadores que nos hacen alerta a que una persona esté pensando en suicidarse. Decir repetidamente que quieren irse lejos o que ya no quieren vivir o quieren morirse o quieren irse de este lugar donde se encuentran es una también de las señales. De ahí empezar a regalar sus cosas. A veces, mire, es una cuestión un poco curiosa, ¿no? Que los mensajes están. O sea, a veces las personas creen, y esto es un mito muy común, creen que la persona que está decidida a matarse o quitarse su vida lo hace inmediatamente cuando en realidad esto de aquí siempre va acompañado de mensajes previos. Siempre van como quedando señalamientos o como que van diciendo si me está pasando algo o de la manera como le digo, ¿no? Dando mensajes de que ya no quiero estar aquí, me quiero ir lejos, ya no quiero vivir. Entonces hay que estar atentos a este tipo de situaciones. De ahí, ¿cómo abordar? Pues tratar de tomar este tema no como un tabú, no como algo prohibido, no como algo que no se debe hablar porque la gente cree que al hablar de estas cosas cree que da como un incentivo a que lo haga más rápido o a que lo tome más en consideración, cuando en realidad es algo muy común y se debe tomar de manera muy natural, sin exagerar y sin tampoco ponernos en una posición de prejuicio, es decir, no juzgar estos pensamientos, ser empáticos, comprender un poco la situación que la persona pasa. Muchos creen que el suicidio a veces es un acto de locura o de pronto de valentía o de cobardía a la vez, pero en realidad nosotros no podemos hacer juicios de valor porque no estamos pasando o no estamos atravesando lo que esa persona está ocurriendo.